Compartimos un ratito tu pantalla. Sí, sin problema. Compartimos nada y vamos a mirar ya dónde nos quedamos, entonces mientras que van ingresando ya se van viendo dónde estamos, por favor. ¿Van y todo o qué? ¿No tiene? Eso, el lujo. Ahí ese buscar ve uno, pero está en amarillo porque nos quedamos ahí o ese ya terminamos. ¿Recordás? Ese ya, a ver vos. Creo que terminamos, pero yo no mando completo todo. Bueno, bueno, y está bien. Ese sí ya terminamos, entonces no importa. Cuando vayan entrando los demás vamos a ir, o vamos a hacer un poco algo. Completamos un ratito así mientras que los demás entran, nomás. Ese ya está, a ver vos, la función ya está cargada. Vamos a ver nomás si está bien. Dale un po' doble clic a ese, a esa celda. Bueno, a ver. Ahí lo que falta nomás es ponerle F4 a la parte roja a F7. Si te ponen F7, eso es. Ahí lo voy a presionar. Ahí ya no sé si vos tenés que presionar F4 o F4. En F4. Eso ya depende de cómo vos tenés en tus máquinas. ¿Y presiona F4? Es espectacular. Así mismo cuando presiona F4 entonces cambia la referencia y eso es lo que queremos. Después en el otro dice 2 graderos. Ahí ya está. Dale Enter. Y ahora sí quiero que te ponga en la esquinita ahí como para hacerle doble clic y al hacerle doble clic le va a copiar en toda la columna. Y allá abajo hay un botoncito y te vas a ir a ese botón y le vas a decir rellenar sin formato le haces. Rellenar sin formato. Ahí está. Eso. De lujo. Bueno. Y ahora quiero que entre ahí al lado del 2 y quiero que hagas la carga otra vez la función buscar B pero con el con la matriz. ¿Acá? Arriba, arriba. Al lado del primer 2. Ahí. Voy a salir yo acá para escuchar mi máquina. Eso. Sí. Bueno. Ahora vamos a ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ah, bueno. Perfecto. Entonces lo que yo quiero ahora que hagas ahí en esa celda o de bajo de calificación es que cargues otra vez tu función buscar B nosotros habíamos ahí puedes si quieres puedes hacerlo con el botón Fx allá arriba y vamos a replicar replicar un poco cómo estábamos haciéndolo de ah antes que otras cosas también para que voy a probar voy a probar algo un ratito porque hasta ahora yo y yo nomás estamos para que no pase lo mismo que pasó la otra vez con Vidalina Ah, he visto he visto profe que decía usted es el hospedador no sé qué dijo o sea eso pues yo tengo que hacer cuando mi computadora todavía no arranca y ya es la hora de la clase entonces yo empiezo con mi teléfono pero cuando empiezo con mi teléfono para que el otro me pueda mostrar su pantalla yo solamente le puedo hacer el hospedador al que me puede compartir por eso nomás te hice hospedador para que vos me puedas compartir tu pantalla pero ahora que ya estoy en mi computadora voy a pedirte yo no sé si te sale alguna opción ahí para para volver a hacerme hospedador pero en realidad yo voy a entrar ahora estoy entrando nomás solamente que no reacciona tan rápido porque está empezando a recién a trabajar la compu ¿verdad? entonces si por ahí vos ves que ya hay gente en la sala de espera porque a vos te va a avisar que hay gente en la sala de espera entonces dale nomás admitir para que vayan entrando los que ya se están conectando y si no te dicen nada yo voy a intentar ahora este está nomás tardando para que se para que vuelva a pasarme a mí el para ser anfitrión o hospedador como le llama proban a ver cuál de los dos te sale si no te sale ninguno no pasa nada ahí le voy a admitir a todos profe dale ahí seguramente ya van a entrar los demás y ven a un poco si cuando o sea yo te tengo que salir en algún lugar o ahí como participante ven a un poco si tienes alguna forma de volver a hacerme hospedador a mí a ver qué te dice estoy entrando en más un video hacer el hospedador dale un poco entonces ahora yo voy a hacer el hospedador y yo voy a poder controlarlo solamente que mi video el audio yo ya te escucho bien el video no me hablo que todavía no te estoy no te estoy viendo bueno voy a entrar otra vez por mi teléfono hasta que reacciono me escucha Francisco si te escucho bueno voy a cerrar mi audio acá no puedo mi micro no puedo bueno quiero que te posiciones ahí en la en la columna calificación y quiero que vuelvas a insertar tu tu función si entonces quiero que lo hagas con el botón fx eso buscarle nomás a buscar b porque ese es el nombre si no está ahí en la lista usada recientemente tenés que entrar ahí donde dice usada recientemente y buscarle a la función o sea la categoría de búsqueda y referencia ahí reaccionó ahora hola hola se escucha bueno bueno fantástico a ver ahora veo que ya están buen día como están todos le veo a juan le veo a vida lina carlos estamos trabajando con francisco me imagino que el otro de césar me avisan yo estoy confundido mientras que estaban entrando estábamos nomás con francisco tratando de completar su buen día buen día la parte de su archivo que él no había completado para practicar mientras hacer calentamiento bueno seleccionale entonces eso es lo que estamos haciendo dale más aceptar ahí él tiene que mostrar entonces ahora vamos a continuar bueno nuestro valor buscado en este caso no puede ser más 7500 tiene que ser ahora el puntaje 2 seleccionando más entonces la celda del puntaje 2 donde está C7 y ahora en matriz tabla ya no va a ser tampoco la matriz 1 si va a ser la matriz 2 entonces quiero que te vayas a seleccionar en matriz tabla esperad que un ratito ponete primero en matriz tabla allá en tu en tu panel de argumentos viste que en valor buscado ese quedó C7 ese ya está ahí ahí perfecto ahora te vas a seleccionar desde puntaje está excelente o desde el 1 está excelente como quieras al seleccionar vamos a ver si tiene o no tiene el lenguaje natural ahí si sale el rango entonces ahí automáticamente cuando yo veo rango y si ya sé que la la fórmula se debe copiar después para que no corra la matriz entonces ahí directamente ya puedes presionar F4 lo que yo quiero que noten nomás es que al presionar F4 ni bien seleccionamos la matriz él va a poner los cuatro símbolos de dólar a esa a ese rango digamos ahora presionamos F4 un ratito Francisco ahí en tu teclado entonces ahora tiene que cambiar el tipo de referencia del rango pero lo importante es que ustedes cuando hacen eso puedan identificar que son cuatro los símbolos de dólar ¿por qué digo eso? presionan un poco tres veces por ahí F4 un ratito solo para demostrarles algo ahí está así estaba cuando Francisco seleccionó primero ¿por qué pasa si Francisco ya se olvidó de la referencia y ya pasa al tercero pasate un poco un ratito indicador de columna Francisco un ratito al tercer argumento ahí y ni bien él estaba ahí haciendo se acordó que le faltó bueno supongamos nomás que pasaba eso andate otra vez ahora matriz tabla cuando vos te vas a hacer clic en matriz tabla siempre casi siempre la posición del cursor ese que está titilando iba a ser el último pero cuando es el último y presionas ahora F4 presionas un poco F4 un ratito Francisco vas a ver qué pasa esto y qué es lo que es esto cuando todavía yo estaba en la celda o sea estaba completando el rango de la matriz la selección era completa del rango y el F4 le afectó a los dos componentes del rango es decir la primera celda y la última celda pero esta ocasión yo ya me fui a otro lado y volví cuando volví el cursor que estaba posicionado hacia la derecha hizo que solamente cambie la segunda celda componente del rango no la primera celda componente del rango y eso puede ser causal de un error a propósito vamos a dejarle así porque quiero nomás que vean qué ocurre cuando usamos la función y de repente no nos dimos cuenta que esto ocurrió entonces para darse cuenta en el momento nomás yo quiero que dejemos así todavía vamos a pasar un poco a indicador de columna vamos a continuar completando como si fuese que está todo bien indicador de columna tiene que ser 2 porque en la columna 2 de la selección de la matriz 2 está la calificación entonces no no pero no el 2 de la no el 2 del valor que está ahí sino que vos vas a tener que escribir el número 2 para que él entienda que es la columna 2 de la matriz 2 bueno ahora el rango en el rango vas a a ver que vamos a hacer en el rango en el rango vamos a tener que decirles si la búsqueda va a ser exacta o aproximada ojo para la primera búsqueda de ventas nosotros dijimos que tenía que ser aproximada porque era la matriz 1 y había una escala de ventas en donde nosotros íbamos a tener que saber en qué valor o en qué escala iba a caer cada venta en este caso los puntajes son únicos es decir del 1 al 5 y no hay valores intermedios entonces si es así yo puedo pedirle que haga una búsqueda exacta y al hacer una búsqueda exacta según la explicación que tengo allá abajo me dice que para encontrar la coincidencia exacta tengo que escribir falso entonces escribir nomás falso y al escribir falso no importa si es minúscula mayúscula como título igual dale a aceptar y eso ya va a estar el primer dato me va a traer correctamente ¿por qué digo eso? porque al puntaje 2 le corresponde regular pero como a propósito nosotros hicimos mal la selección de la matriz 2 ahora al hacer doble clic ahí en la esquinita para copiar Francisco doble clic quiero que notes que insuficiente también está bien el de abajo pero el tercero ya me muestra un error lo que ahora te voy a pedir Francisco es simplemente una acción con el teclado de dos teclas de enter f2 enter f2 enter f2 para ir viendo nomás qué es lo que cambia pero empezar con el primero con el que está bien con el regular ahí dale un poco f2 primero bueno miren algo miren el azul y miren el rojo los dos en ese momento estaban bien seleccionados ahora va a ser enter f2 enter f2 enter f2 vamos a hacer nomás eso y vamos a ir viendo que ese rojo va cambiando y se va achicando en la medida que va bajando por eso no está bien la búsqueda ¿por qué? porque cuando completé la parte de la matriz yo solamente le bloqueé es decir le cambié la referencia absoluta a una de las dos partes del rango y acuérdense que el rango empieza en una celda de arriba y termina en una celda de abajo de la derecha al de abajo de la derecha nomás yo le puse el símbolo de dólar no se le puso al de arriba de la izquierda por eso cuando yo me voy bajando ese que no tenía símbolo de dólar va moviéndose también para abajo entonces los primeros uno dos tres cuatro cinco los primeros cinco están todavía dentro de la matriz pero van bajando es decir se va achicando y los siguientes cinco o los siguientes después de los cinco primeros resultados ya van saliendo fuera de la matriz lo que sí se queda siempre es la celda final de ese rango que tiene la referencia absoluta que es G18 pero la celda inicial de ese rango que fue F13 se empezó a mover y eso es lo que nosotros estamos viendo que ocurrió sí entonces esa es una particularidad digamos de la información que nosotros tenemos que comprender para no tener errores entonces cuando yo tengo errores evidentemente me voy a tener que irlo a revisar la fórmula entonces quiero volver a entrar ahora lo que vamos a hacer a ver quiero que entiendan algo también cuando vos hiciste el doble clic y se copió se copian se copia todo de la celda que es lo que es todo se copia la fórmula es decir la función buscar B y se copia el formato también entonces si esa celda tiene un formato eso es lo que yo veo en toda la columna ¿por qué veo esos bordes gruesos? esos bordes gruesos se ven porque justo la celda donde está regular ahí arriba tiene un borde grueso antes de calificación y ese borde grueso arriba es lo que se copia en toda la columna y se puede ver así que hay una disparidad digamos entre el formato de las tres primeras columnas con la columna calificación ahora y si en el primer momento nosotros no entramos al botón para pedirle que rellene ese formato ese formato ya se quedó ahí entonces si ahora por ejemplo vos Francisco te vas y cambias hace ese cambio para corregir nuestra matriz 2 y después le volve a estirar o le volve a hacer doble clic ese borde grueso ya no se va a cambiar ¿por qué? porque ya se quedó con el primero que hiciste para abajo es decir con el primero que se copió eso nomás quiero también que se entienda porque a veces nosotros decimos no sé qué es lo que pasa que yo copio ahora ya corregí copio igual no me sale el formato del borde grueso y es por eso nada más que explico en esto que tiene esta particularidad pero es así en todas las planillas que de repente ustedes ya están trabajando en una planilla que tiene el formato de la empresa y hacen un copiado porque necesitan copiar la fórmula y cuando copian encuentran digamos un inconveniente y con el formato y para no tener que hacer todo de vuelta y perder más tiempo formateando entonces por eso nomás explico para entender que en la primera vez que seleccionaron y copiaron el formato también se copió y si yo no quería que el formato se copie pero si la fórmula entonces sí o sí tenía que buscarle ese botón de abajo para decirle que quería pasarle no el formato sino la fórmula solamente ¿sí? bueno ¿cómo recuperamos ahora? bueno varias formas ahora o sea puedo copiar la columna puntaje y pegar en la columna calificación su formato y si no sale bien vamos a probar si sale bien seleccionamos un ratito eso desde el 2 hasta el 2 es decir los valores de en realidad quiero que que copie o sea que seleccione hasta el espacio vacío que está debajo el último 2 de esa columna puntaje toda la selección quiero que haga Francisco ahí desde ahí muy bien muy bien así mismo hasta la celda vacía ¿sí? hasta la c... uno más uno más quiero que seleccione no, pero ¿qué? escape, escape control Z hacer más tu selección con tu mouse y quieres decir ahí, ahí ya está ahora te vas a inicio un ratito y en inicio quiero que le digas copiar formato copiar allá hay un botón diciendo ese y darle clic a regular nomás ahora a regular y vamos a mirar ¿por qué digo vamos a mirar? porque quiero que vean si ese borde grueso de la derecha se mantiene o no se mantiene no se mantiene ¿por qué? y porque la celda que yo copié no tenía borde grueso de la derecha y cuando pegué encima ese borde grueso desapareció entonces repito hay veces que si esto va a salir hay veces que otra vez van a perder tiempo haciendo más y más cosas de formato entonces le estoy mostrando nomás cuáles son las alternativas dale nomás control Z entendiendo que control Z deshace la última acción ¿sí? otra vez control Z seguí nomás hasta que veamos solo la la fórmula de la primera celda de la primera celda en calificación seguí nomás con control Z ni te preocupes control Z control Z control Z una vez más ahí hasta ahí entonces a lo que voy nomás cuando yo ya hice varias acciones y ya no le veo más ese botón en donde yo podía decirle que me copie sin formato yo tengo que hacer esto es decir retroceder hasta donde no había ese formato hacer la corrección que tenga que hacer entonces ahora si quiero que entres otra vez y eso solamente para repasar cuando yo quiero corregir algo dentro de una función ¿cuáles son las opciones? dos opciones o hacerlo de forma escrita ¿qué significa eso? allá en la barra de fórmula sale como queda linealmente cargada digamos la función buscar B yo puedo entrar ahí y hacer la corrección ahí bueno vamos a probar entra un poco en tu barra de fórmula un ratito bien ese cursor que está titilando tiene que tocarle ahora al F13 ¿por qué al F13? porque el F13 fue la celda que nosotros no le pusimos la referencia absoluta entonces ¿por qué solamente a ese? y porque a ese nomás le falta si hubiese sido toda la matriz que no tenía símbolo de dólar entonces ahí yo te iba a decir selecciona todo el rango y va a seleccionar los dos pero como uno ya tiene el otro nomás lo que le falta y al otro tenemos que tocarle nomás el cursor tiene que estar o a la derecha o en el medio o a la izquierda de esa celda de F13 y ahí presiona otra vez F4 por favor un ratito Francisco eso ahí le tenemos ya a todo el rango sin que se mueva o no se va a mover para que yo copie bueno dale Enter y al darle Enter entonces ya vamos a ver la celda antes de copiar un ratito para cerrar la idea ponete otra vez en regular pero ahora en vez de entrar en la celda quiero que te vaya a hacerle clic en el botón Fx a cualquiera al más grande al más chico Fx no más tiene que ser al darle clic en el botón Fx lo que yo voy a encontrar es que me va a salir el panel de argumentos en el medio de mi pantalla para que yo también pueda acceder desde ahí entonces cualquiera de las dos cosas que ustedes quieran acceder para modificar son las que les mostré la primera en la barra de fórmula pero ahí yo no tengo ninguna explicación de argumentos y de repente necesito volver a ver porque parece que cargué mal porque parece que no entendí bien y puse nomás cualquier cosa entonces si yo quiero la explicación de cada argumento entonces este panel de argumentos el que me muestra de lo que estoy seleccionando allá arriba allá abajo veo la explicación entonces ahora estoy en valor buscado en C7 entonces allá abajo veo yo cuál es la explicación que Excel me da para esto ¿por qué yo aclaro esto en buscar B? porque en realidad esto es así para todas las funciones ¿sí? van a ver veces que ustedes van a querer ver si hay una función que hace tal cosa y no están seguros de que haga entonces van a querer usar a ver si funciona o no funciona y si funciona o no funciona les va a decir el resultado pero mientras que van cargando la explicación de lo que le da Excel va a ser siempre la misma es decir se posiciona en el argumento y ahí abajo va a salir qué dato es el que tiene que cargar para que el resultado sea correcto y así sucesivamente entonces le explico nomás la lógica de carga de los datos y de visualización de las explicaciones dentro del panel de argumentos si se ven explicaciones dentro de la forma escrita o la barra de fórmula no se ve ninguna explicación si se ve la estructura ahí abajo como un rótulo pero no la explicación que sí está acá nada más que eso quería aclarar bueno fantástico dale nomás cancelar a este Francisco y ahora sí vamos a darle doble clic ahí en la esquinita otra vez para que se rellenen toda la columna muy bien ahora sí vemos que la información está correctamente seleccionada de la matriz 2 allá ahora tenemos que entrar en ese botoncito de abajo para no olvidarnos que si entramos ahora antes que desaparezca vamos a poder decirle que rellene ese informato entonces esas líneas gruesas no se van a ver y entonces vamos a seguir respetando el formato que ya estaba anteriormente que no hice yo que ya hizo otro fulano o que ya hizo la empresa y yo estoy trabajando dentro de los formatos de la empresa y no quiero que arme un guararai para no tener que tardar tanto en la corrección otra vez sí bueno perfecto hasta ahí nuestro calentamiento Francisco lo que yo ahora quiero saber que los otros compañeros puedan decir hasta dónde llegamos en la clase anterior gente el siguiente la siguiente pestaña muestra al siguiente ejercicio de buscar B pero lo que no me acuerdo de decir es que ya terminamos esto no terminamos todavía hasta dónde avanzamos quién me puede comentar un poco habilite nomás su micrófono sí eh profe sí César soy eh César el la clase pasada creo que la buscar B terminamos terminamos luego todo y todo los ejercicios creo que sí profe no estoy tan seguro podemos confirmar con alguien más Vidalina vos que tenés eh no hasta puntaje era que hicimos la parte de calificación faltó del 1 del 1 o sea que esto que le estaba mostrando yo a Francisco hasta ahí luego nos quedamos peor sí hasta puntaje la parte de puntaje la parte de puntaje la que terminamos espectacular bueno Francisco discúlpame pasame un ratito otra vez a tu hoja y vamos a mirar para ver si los demás pudieron captar entonces gente eh ya que hicimos hasta puntaje puntaje ya estaba hecho Francisco nomás no tenía hecho por eso le ayudé un ratito a hacer sí para que él también tenga hecho es que cuando terminamos puntaje quiero que se entienda que nosotros hicimos la búsqueda en la matriz 1 en la matriz 1 ojo tengo dos columnas en en coherencia con la explicación que Excel da dentro de la función y que a veces leyendo la explicación de la función no nos es tan claro porque no estamos practicando constantemente o no estamos usando constantemente esa función es que la matriz 1 tiene dos columnas porque yo necesito contar porque yo en alguno de los cuatro argumentos le voy a tener que dar el número de columna de uno de ellos si la matriz 1 tenía 10 columnas yo tenía que contar que eran 10 columnas y para contar yo siempre voy a empezar de izquierda a derecha en este caso es fácil de entender que mi columna 1 es escala y mi columna 2 es puntaje cuando tengo más columnas yo tendría que ir viendo entonces la cantidad de columnas en número no tiene nada que ver en qué letra de columna está no tiene nada que ver qué encabezado tiene no se refiere a eso se refiere a la cantidad de columnas que tiene y una vez que cuento eso como un dato que sí o sí me va a pedir buscar B es que en la primera columna sí o sí tiene que estar contenido el valor buscado a ver repito otra vez porque porque suele confundir un poco esto que estoy diciendo para mí el valor buscado es puntaje o sea yo tengo que encontrarle al puntaje el puntaje es lo que yo quiero para mí cuando hablo y cuando digo bueno yo necesito buscar el puntaje de Cecilia Escurra pero para Excel el puntaje no el valor buscado el puntaje el valor buscado para Excel es el valor sobre el cual yo me voy a basar para hacer la búsqueda en este caso las ventas son o es el valor buscado de cada uno de los vendedores para obtener su puntaje entonces es el primer argumento el valor buscado de Cecilia Escurra es 7500 y 7500 debe estar contenido en la primera columna de lo que yo vaya a seleccionar en este caso lo que selecciono o lo que voy a seleccionar en la matriz 1 eso es una característica fundamental para que buscar B me retorne correctamente los valores a partir de que yo vincule el valor buscado dentro de la primera columna de la matriz 1 las demás columnas están supeditadas en su selección al tercer argumento ¿por qué? porque imagínense que si puntaje no estaba al lado de escala sino puntaje estaba dos columnas más a la derecha yo no le iba a poder poner como indicador de columnas 2 ¿por qué? porque si puntaje estaba dos columnas más a la derecha yo iba a tener que contar desde escala hasta esas dos columnas más y me iba a dar el número 4 entonces para que él apunte a la columna 4 yo iba a tener que escribir el número 4 ¿sí? en este caso le escribo el número 2 en los dos en las dos búsquedas tanto en puntaje como en calificación porque a propósito mi matriz tiene solamente dos columnas ¿sí? otra cosa en la búsqueda del puntaje se realiza con números que no están exactamente visibles en la primera columna de la matriz 1 entonces en ese momento la búsqueda tiene que ser de forma aproximada ¿sí? 7500 no está exactamente dentro de la columna 1 de escala sino está está contenido dentro de alguna de las categorías o de los niveles de venta ¿sí? entonces ahí es donde yo necesito indicarle que la búsqueda va a ser aproximada y no exacta si yo le ponía exacta el resultado iba a ser un error para todos los valores que no están dentro de la primera columna y eso no es correcto ¿sí? ¿y qué más? cuando yo tuve que cuando yo tuve que hacer la búsqueda de la calificación yo ahí cambié mi valor buscado ¿por qué digo cambié mi valor buscado? porque de 7500 pasé ahora a pedir que el valor buscado sea el 2 del puntaje ¿y por qué otra vez? porque el 2 del puntaje está contenido en la primera columna de la matriz 2 como característica principal segundo la calificación es lo que yo quiero que se muestre como resultado y eso está en la columna de al lado es decir contando de la izquierda a la derecha es la columna 2 otra vez entonces ese número 2 yo me fui a ponerle digamos en el indicador de columna ¿y qué tipo de búsqueda se hizo? se hizo ahí va a entrar Ariel se hizo la la búsqueda exacta ¿por qué exacta? porque del 1 al 5 no hay valores intermedios entre los puntajes y son exactamente como aparecen en la primera columna la primera columna y eso es lo que se va a encontrar exactamente ahora hay que entender algo de cuando el valor buscado es un número y son todos los valores los que existen dentro de la primera columna en este caso de matriz 2 yo también pude haberle puesto búsqueda aproximada ¿por qué? porque lo más aproximado al 1 entre el 1 y el 2 el 1 lo más aproximado al 2 entre el 2 y el 3 el 2 y así sucesivamente con todos los números entonces entra un poco un ratito a tu función de la calificación Francisco ahí en regular quiero nomás que se entienda acuérdense que ese falso que nosotros le escribimos fue porque dijimos que íbamos a hacer una búsqueda exacta ¿sí? si nosotros en vez de falso le ponemos verdadero entonces voy a borrarle un ratito al falso pero yo quiero que se entienda eso ¿sí? porque el valor que se busca es un número nomás esto es así dale un poco a aceptar al darle a aceptar yo voy a ver que también tengo la misma respuesta y cuando le das copiar dale un poco doble clic para que copien toda la columna a esa celda en la esquinita ahí entonces voy a ver que la información también está visible de la misma forma es decir me trae a mí los mismos resultados y repito en realidad por regla correcta lo correcto es ponerle falso pero solo por ser número y solo por ser del 1 al 5 ahora al ponerle verdadero también me da correctamente la información a lo que voy no me va a ver veces que yo voy a necesitar hacer la búsqueda exacta o aproximada si el número puede darse esta situación que le pongo falso o le pongo verdadero y me da igual el mismo valor cuando lo que no va a ser así cuando lo que yo estoy buscando es un nombre por ejemplo a ver si mi valor buscado era el nombre Cecilia Escurra o Edgar López o Héctor Bazán o Laura Miranda yo iba a hacer la búsqueda pero en ningún momento cuando mi valor buscado es un texto no le puedo pedir búsqueda aproximada vamos a hacer un ejercicio más adelante donde se visualice y se entienda eso ahí sí o sí la búsqueda debe ser exacta bueno eso para descartar y para ver las dos opciones control Z no más dale por favor Francisco y con esto terminamos bueno Francisco muchas gracias por compartir tu pantalla ahora quiero que comparta alguien más el que quiera está bien no hay problema vamos a hacer ahora la otra este el otro ejercicio si me envuelto el chat que me dice buen día ok estamos a ver quien se anima a compartir vamos a ver un poco yo parece que tengo que sí yo tengo que ahí recién activé disculpen ahora recién activé hace rato Francisco estaba compartiendo porque yo le había pasado la opción de ser hospedador pero ahora recién habilité yo después de ser otra vez el hospedador para que puedan compartir quien quiere compartir por favor puede hacerlo y vamos a trabajar con el siguiente ejercicio el siguiente ejercicio es un ejercicio que tiene los mismos datos pero que varía en cuanto a que ahora ya no hay dos matrices hay una sola matriz y esa matriz ahora tiene tres columnas entonces eso es lo que quiero que hagamos a ver un poco quién está como para compartir perdón perdón compartir compartir más Cesar sabes compartir en la pantalla ahí abajo tiene que tener que abrir mi motor archivo trabajo en realidad para salir un ratito no ven nomás ven nomás y tranquilo que te ayuden no pasa nada lo mejor es que puedan compartir para que puedan hacer usted y puedan entender mejor también y puedan sacarse todas las dudas eso también no tengan vergüenza preguntarme si no entienden porque en realidad yo necesito que ustedes entiendan para usar así es que aunque no estén compartiendo la pantalla si no están entendiendo quiero que me digan no tengan vergüenza ustedes son todos compañeros primero tienes que tener tu archivo abierto Cesar una vez que tienes tu archivo abierto tienes que ver si tu Zoom te muestra las opciones de compartir hacia arriba o hacia abajo digo eso porque si usas Zoom web creo que las opciones están hacia arriba y si usas un descargado en tu máquina las opciones están hacia abajo hay un partido alguien Cesar muy bien de lujo bueno a ver andate un poco hasta el archivo o la pestaña buscar B2 ahora allá abajo donde ahora mismo estamos nosotros viendo subtotales andate nomás 1, 2 buscar B2 en buscar B2 quiero que entre en ese eso bueno acá decía yo acá hay 3 columnas en la matriz ya no hay 2 matrices y los valores son los mismos entonces es una es una práctica nomás bueno pero ahora la práctica va a ser de la siguiente forma quiero que te vayas al lado de 7500 ahí debajo de puntaje en la celda C7 y vamos a ir a seleccionar el botón FX pero no desde el botón FX sino desde la pestaña fórmula ponete un poco espera que espera un ratito ponete ahí 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 hacerle click ahí sí en ese tu mouse dale click hacerle un click eso ya está ahora nos vamos a fórmula ahí arriba en la cinta de opciones está fórmula en la cinta de opciones más arriba ahí más arriba dice fórmulas ese perfecto quiero que noten algo en fórmulas también hay un botón FX sí pero aparte de eso ese botón FX va a entrar nomás otra vez al mismo lugar donde ya vimos con Francisco ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente quiero que noten que hay unos libritos ahí al lado del botón autosuma esos libros son las categorías de funciones que están guardados en la biblioteca de funciones en este caso vamos a usar la que corresponde a búsqueda y referencia entonces es el libro que tiene una lupa búsqueda y referencia ahí vamos a entrar y al entrar vamos a ver la lista de todas las funciones que están en la categoría de búsqueda y referencia en este caso ahí le encontramos a buscar B al hacer click en buscar B corta es el que vamos a usar entran pongo buscar B corta muy bien buscar B corta entonces y vamos a empezar otra vez a hacer la selección si querés a tu panel le llevo un chiquitito más abajo para que se vea la matriz nomás llévalo un chiquitito más abajo como se le lleva ahí donde dice argumento de función puedes hacer un click en el título del panel y le arrastras arrastrarle más hacia abajo para que se vea tu matriz si hacer un click sostenido sostener tu click y arrastrar hacia abajo eso ahora listo 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 bueno ahora tenemos todo visible bueno que es lo que vamos a hacer quiero que ahora empecemos a seleccionar bueno cuál es nuestro valor buscado para nuestra búsqueda César 7500 muy bien vas a seleccionar ahí donde está el 7500 muy bien ese primer argumento listo pasamos al segundo argumento que es matriz tabla en tu panel de argumentos hace click en tu panel de argumentos donde dice matriz tabla antes de viste que vos ahora en tu panel de argumentos estás titilando tu cursor en valor buscado en la primera caja blanca en la segunda caja blanca en la que dice matriz tabla ojo que yo no estoy mirando tu hoja yo estoy mirando tu panel de argumentos eso que está en frente a tu hoja que bajaste hace rato si para que te voy a mostrar voy a habilitar mis lápices para que me puedas entender un ratito bueno atende que yo te estoy hablando de este lugar ahí lo que yo te quiero que te vayas a hacer click porque nosotros habilitamos el panel de argumentos y con ese estamos trabajando entonces cuando seleccionamos el primero ese ya está listo tenemos que pasar al segundo y ese paso al segundo no es lo que nos hace automáticamente Excel sino que nosotros tenemos que ya mostrarle en qué lugar vamos a rellenar ahora lo siguiente bueno ahora si podemos seleccionar nuestra matriz bueno nuestra matriz ¿cuál es lo que es? nuestra matriz es la que está ahí en esas tres columnas bueno acá quiero explicar algo puede que yo seleccione las tres columnas y está bien pero puede que yo también quiera usar solamente los datos para esta búsqueda y quiero que me entiendan de la siguiente manera se supone que yo uso la venta para poder encontrar el puntaje y si miro mi matriz en las tres columnas mi escala que contiene venta y mi puntaje que tiene los puntajes que voy a usar están en las primeras dos columnas y la tercera que es calificación no me sirve para esta búsqueda entonces indistintamente o selecciono igual con calificación o selecciono sin calificación pero en el momento que yo tome esa decisión yo voy a tener que atender que no tengo la misma cantidad de columnas cuando haga mi búsqueda entonces hace nomás tu selección de las tres columnas y después cuando ya está todo el resultado vamos a entrar a ver cuál pudo haber sido una alternativa selecciona nomás o desde escala hasta excelente o desde cero hasta excelente como vos quieras nomás este César ahí estamos bueno vamos a observar algo primero que muestra así con un contorno que parece moverse digamos que las tres columnas están seleccionadas sin los encabezados pues en este caso no importan los encabezados pero si miramos ahora en el panel de argumentos aparece el rango de los de las celdas es 7 2.g11 bueno como él todavía no pasó a otro lado ahí vos podés presionar tu tecla F4 César presiona un poco tu tecla F4 al presionar la tecla F4 tienen que aparecer los cuatro símbolos de dólar ah que no 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 espera que cerra no es cerra eso esperame un ratito tu tecla F4 es el que está encima del número 4 y del número 3 sí encima de tu tecla QWERTY están los números del 1 al 0 y arriba de esa línea de teclas tendrías que tener también teclas que van desde el F1 o sea empieza en el escape en realidad la tecla escape al lado está F1 y se va hasta la F12 F4 el F4 de esa línea de tecla lo que yo quiero que vos presiones la encontrás ok atendeme que algo acá ocurrió lo mismo que le ocurrió a Francisco que era que le ocurrió a Francisco pero que porque yo le dije andate a otro lado después volvé y al presionar F4 cambió uno de los dos valores del rango de las dos referencias al rango necesito que ahora ese cursor que está cerca de G11 pase a estar cerca de E7 hacerle nomás clic a G7 no es G7 E7 dentro de esa misma caja blanca hacer nomás clic dentro de la misma caja blanca viste que empiezan E7 ahí E7 lo que quiero darle un clic nomás ahora presiona otra de tu tecla F4 ah con FN el tuyo bueno eso a ver para entender ¿por qué en alguno F4 y en otro FN F4? porque el F4 normalmente es en algunas marcas de notebook y sí o sí en las computadoras de escritorio es decir las que no son notebook pero en algunas marcas de notebook como la notebook tiene poco espacio para tratar de tener casi todas las funciones en las teclas entonces él usa una tecla para dos cosas entonces para el normal yo presiono la tecla y hace lo que está destinado en la tecla pero para el para el otro para el que comparte dos cosas en una misma tecla está habilitado la tecla FN y la tecla FN suele estar en el teclado en la tecla de abajo de la primera línea de abajo a la izquierda normalmente y dice lo FN en alguno es con un color diferente y ese color diferente muestra también en las otras teclas con ese color diferente en el mío por ejemplo yo tengo una notebook del en el mío dice nomás FN y todito está en color blanco o sea no es ni gris no es azul no es verde por ejemplo en otras marcas sí FN y la tecla que muestra otra función con FN está en ese mismo color a veces es medio azul celeste lila gris verde no sé aclaro nomás eso porque justo en este momento tenemos que usar la que hace que se visualice el símbolo de dólar y es esa combinación de teclas o F4 o FN F4 puede darse el caso que haya marcas que ni con F4 ni con FN F4 no te inserten los símbolos de dólar entonces para esos casos especiales vamos a tener que cargar los símbolos de dólar manualmente es decir escribir delante de la letra y escribir delante del número a mano pero como este no es el caso pasamos nomás ya al siguiente bueno ahí ya está nuestra matriz ahora vamos a pasar al indicador de columna que está abajo de matriz tabla hacerle nomás un clic primero bien te pregunto yo a vos César si en qué columna contando de izquierda a derecha está nuestro puntaje de la matriz en qué número de columna la tercera columna mira que bien porque tú tu matriz vos seleccionaste desde escala de izquierda de izquierda a derecha de izquierda a derecha tenés que contar entonces escala es la número 1 puntaje es la número 2 y calificación es la número 3 solo de la matriz ojo que no hace falta seleccionar yo creo que vos observe nomás observa y acuérdate en la columna número 2 muy bien eso sí entonces para entender vos tenés que acordarte cuántas columnas seleccionaste como yo te exigí que selecciones 3 entonces el número de columna donde está puntaje lo que yo necesito identificar para este caso sí número 2 escribí el número 2 no hay que ir a seleccionar nada hay que escribir el número sí entonces ponerle nomás 2 y ya está rango ahora el último en rango él necesita que yo le indique si va a hacer una búsqueda aproximada o exacta qué tipo de búsqueda te parece que tenemos que hacer ahora con respecto a la venta es el tema aproximada o exacta qué te parece tiene que ser bueno tiene que ser exacta o aproximado sí para aproximado es verdadero y para exacto es falso si yo miro la venta de Cecilia Escurra en la primera columna de mi matriz está exactamente así 7500 míralo un poco aquí no atende lo que te pregunto si vos ves la venta de Cecilia Escurra es el valor 7500 7500 mira un poco en la primera columna de tu matriz en escala está 7500 escrito a sí mismo 7500 en esa primera columna o no está no no está si yo me doy cuenta que no está no puede ser exacta o no puede ser una búsqueda exacta tiene que ser una búsqueda aproximada otra cosa ahora ya definimos que una búsqueda aproximada otra cosa que hay que saber para la búsqueda aproximada es lo siguiente esa primera columna donde tengo que hacer la búsqueda aproximada está ordenada de forma ascendente o no qué significa de forma ascendente de menor a mayor cuando es número sí está ordenada de forma ascendente o está ordenada de menor a mayor o no está ordenada de menor a mayor está ordenada entonces esa es otra característica de buscar para que yo pueda hacer bien la búsqueda aproximada mi primera columna de matriz sí o sí debe estar ordenada de forma ascendente si no está ordenada de forma ascendente y yo igual no veo escrito 7500 así tal cual en la primera columna después me tengo que ir a ordenar después de cargar todos mis datos tengo que ir seleccionar la matriz y ordenar por la columna 1 la que yo seleccioné columna 1 de forma ascendente de menor a mayor si es número si es texto de A a la Z sí pero acuérdense cuando es texto no hay búsqueda aproximada cuando es texto hay búsqueda exacta solamente y ya que estamos hablando de ordenar o no ordenar cuando es texto o cuando la búsqueda es exacta no hace falta ordenar solamente se ordena la primera columna cuando la información que se busca es número solo funciona con número a eso nomás lo que voy bueno perfecto entonces ya descartamos falso vamos a escribir verdadero y acá aprovechando que César está escribiendo verdadero vamos a ver qué da le escribir verdadero no importa cómo escriba a la derecha dice verdadero en este momento también les voy a les voy a decir que hay gente que no quiere escribir ni falso ni verdadero quiere escribir numéricamente y en realidad numéricamente también se puede expresar falso verdadero vamos a verificar si es cierto borrarle un poco de ese verdadero que le escribiste recién un ratito César y escribirle un poco cero a ver que reconoce no no disculpame en número en número no palabras en número al escribir cero quiero que noten que él allá a la derecha me muestra falso entonces el cero para no tener que escribir falso Excel reconoce como búsqueda exacta es decir para que me ponga falso tuve que haberle escrito cero pero si le escribía otro número diferente a cero y ahora quiero que borre otro del cero y que ponga un número diferente a cero el que vos quieras no importa cuál bueno en este caso decidiste que sea el 1 si el 1 que es diferente a cero me muestra falso no corresponde tiene que ser verdadero a ver cualquier número que no sea cero Excel me va a mostrar verdadero ponerle un poco otro número que no sea 1 para mostrarle a tus compañeros nomás que esto es así entonces repito en rango o en el último argumento de buscar b o de buscar h también después vamos a ver el cero representa el falso y cualquier número diferente a cero representa verdadero la gente nomás asocia el cero y el 1 y listo en este caso entonces eso nomás es lo que quería mostrarle como ahora tenemos que hacer la búsqueda aproximada y tengo que ver verdadero entonces cualquier número diferente de cero está bien si quiere dejarle el 5 dejarle si quiere ponerle 1 ponele si quiere escribirle verdadero ponele también y otra cosa en la explicación allá abajo dice voy a leer todo para que se entienda nomás dice es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna ordenada de forma ascendente es igual a verdadero o omitido para encontrar la coincidencia exacta es igual a falso ahí donde decía verdadero o omitido quiere decir que vos le podés omitir también la carga pero si lo omití es decir no le escribís nada él va a tomar como si fuese una búsqueda aproximada ¿sí? entonces tres tipos de respuestas le pudiste haber puesto a verdadero verdadero como tal la palabra verdadero minúscula mayúscula como título el número diferente a cero que puede haber sido uno o cualquier número diferente y dejarle vacío cualquier el cero reconoce como falso entonces el cero reconoce como falso entre cero y cualquier valor cero es falso y cualquier valor numérico ¿sí? es verdadero bueno al pelo dale nomás ya aceptar y con eso estamos al darle a aceptar entonces vamos a tener que ver el resultado espera que ¿qué peor le pusimos? cero peor le pusimos no cinco le pusimos bueno y ponerle disculpame no sé por qué nos sale ah ya entendí por qué no sale entramos en tu botón fx te voy a mostrar César el botón fx siempre para que vuelva a salir bueno entendí que algo mira tu valor buscado te dice es cinco en realidad es cinco es nuestro valor buscado nuestro valor buscado es siete quinientos y siete quinientos está en v siete v larga siete ese hay que cambiar el primer argumento donde dice E de EMA cinco borrales en la caja esa de valor buscado siempre en el panel estamos hablando en el panel andate al panel entra ahí adentro y borrale el valor buscado aquí no en tu panel no en tu hoja en tu panel de argumento en tu panel de argumento ahí ya está ahí ya está disculpame yo no me vi retrasado la imagen es cinco ahora tiene que ser v larga siete v larga siete tiene que ser donde está el siete quinientos eso es lo que tu valor buscaba o escribir v siete o seleccionar de la celda ya escribiste así es que está listo ahora sí dale enter y ahora no nos puede dar error sí ahora sí nos tiene que decir dos perfecto eso está listo doble clic ahora en el puntero inferior derecho en el cuadradito doble clic él va a copiar toda la fórmula y todo el formato y el formato es lo que yo no quiero que copie entonces voy a entrar en el botoncito que está allá abajo que es el de opciones de relleno ese y ahí le voy a decir rellenar sin formato rellenar sin formato para que no copie el formato para que copie la fórmula pero no copie el formato y ahí si queremos podemos controlar algunos a ver si corresponden al resultado correcto eso es también siempre muy bueno hacer porque no sé a veces yo confío que está todo bien hago nomás y dejo así en realidad sería bueno mirar siempre si el puntaje que me trajo no te digo en todos pero por lo menos en alguno entonces vamos a mirar ese que dice uno vamos a agarrar un poco alguno que dice uno el de Daniel escurre dice cuatro quinientos si yo miro es correcto que haya traído uno y no dos mira un poco César en tu matriz cuatro quinientos es correcto uno o tuvo que haber sido dos es correcto es correcto porque no alcanzó cinco millones uno perfecto uno que tiene dos ese siete quinientos dice dos es correcto que diga dos y no tres porque no dice tres el siete quinientos de Cecilia Escurra si pues no alcanza el valor muy bien así se tiene que entender perfecto después el número tres quien tiene tres ahí tiene tres Héctor Bazán Héctor Bazán tiene doce millones es correcto que sea tres y no cuatro sí es correcto claro porque tuvo que haber alcanzado quince millones uno va a tener cuatro y él no alcanzó por lo tanto se queda en el anterior esa es la lógica que aplica Excel en Buscar B después uno que tenga cuatro Marcelo Obrero tiene cuatro él vendió veinte millones ¿por qué no tiene cinco? porque es veinte millones justito pero acá no está pidiendo uno más eso entonces le faltó un guaraní en realidad las escalas no están hechas así como esto que yo estoy mostrando ese cinco millones uno diez millones uno o sea cinco millones diez millones quince millones veinte millones pero yo exagero un poquitito para que se entienda por qué no se alcanza tal escala porque estamos hablando de los valores que están dentro de ese de ese número nada más sí bien perfecto y alguien que haya sacado cinco ¿cuánto tiene? cinco tenemos Mirta Miranda ok ¿es correcto que tenga cinco? sí porque sobrepasan pero el último rango ojo cualquier valor superior al último rango ya es cinco o sea ahí ya no hay más ni un valor que pueda ser erróneo por llamarle de alguna forma siempre que supere entonces venda mil venda diez mil venda no sé cuántos millones ella va a tener o él va a tener siempre cinco ¿sí? entonces yo digo cuál es mi parámetro final por llamarle de alguna forma para que tenga cinco todos los que venda más de veinte lograron el puntaje mayor por llamarle de alguna forma ¿sí? bueno espectacular acá está la primera columna o está digamos el primer puntaje o el primer dato cargado yo les dije hace rato que podíamos tener una alternativa ahora vamos a crear la alternativa a veces vamos a dejar el puntaje le dejamos así tal cual ahora queremos cargar la calificación vamos a hacer otra vez contigo César ahora quiero que practique ¿cómo era que cargamos la función? a ver si te acordás ¿de FDX? no ¿cómo cargaste la función? ¿cómo te pedí que cargue? vamos a ver si te acordás no era así cerrá un poco ese ¿función? te dijiste ¿verdad? sí te hablé de biblioteca de funciones te hablé de de botones con unos libros te hablé que había un ah acá arriba un libro que tenía una lupa ahí eso era solamente les obligo a hacer estas cosas para que ustedes puedan por lo menos entender digamos que existe una alternativa siempre de las cosas ¿sí? finalmente yo muy feliz de que ustedes carguen escrito la función pero les muestro nomás que estas son opciones que están ahí disponibles para cuando no quieran escribir y que quieran hacerlo insertando ¿sí? bueno bien ahí sí y después ¿cómo se llama nuestra función? buscar B muy bien seleccionamos listo y ahí empezamos bueno nuestra búsqueda ahora es de calificación por lo tanto vamos calentando ¿cuál es nuestro valor buscado? para vos ¿cuál es tu valor buscado? 7500 bueno 7500 selecciona eso selecciona aquí sí señor ahí tiene que seleccionar en la hoja en la hoja en la hoja 7500 en la hoja quiero que notes que cuando haces la selección en la hoja ya sale la referencia en tu panel de argumentos ¿sí? sí bueno ahora sí tienes que pasar en tu panel de argumentos abajo en matriz tabla y cuando ya estás ahí ahora te vas a seleccionar tu matriz en la hoja bueno tu matriz ¿desde dónde hasta dónde va a ir? ¿desde qué celda hasta qué celda? la matriz ¿desde escala hasta calificación? muy bien haz nomás tu selección vas a tener que hacer clic en la primera celda y vas a arrastrar hasta la última celda ¿listo? bueno atendé que algo hace rato cuando vos hiciste la selección de las tres columnas te salió un rango ahora no te salió un rango te salió un nombre pero ese nombre que te salió justo coincide con el encabezado de con el encabezado de la matriz con el encabezado de la primera columna de la matriz pero porque en realidad seleccionamos diferente hace rato seleccionaste desde el cero hasta el excelente y te salió digamos rango de celda para no confundirnos porque hasta acá que tenga nombre es algo que yo todavía no les expliqué esto que estamos viendo es lo que en excel se conoce como lenguaje natural el lenguaje natural es darle nombre a una celda o a varias celdas para utilizarlo dentro de nuestro de nuestra función o de nuestra fórmula todavía no quiero confundir con eso por lo tanto quiero que borres nomás eso que dice escala borrarlo un poco en tu panel de argumentos ¿sí? borrarlo nomás borrarlo nomás no se confundan vamos a hacer otra cosa en vez de seleccionar desde escala seleccionarlo un poco desde matriz ahí donde dice matriz está la celda combinada una fila más arriba desde ahí un poco seleccionada hasta excelente ese por ejemplo no dice no tiene nombre ¿sí? vuelve a traerme rango otra vez y cuando tengo ese rango acordate que nosotros dijimos que teníamos que presionar una tecla para que aparezcan los símbolos de dólar ¿para qué era que queríamos que aparezcan los símbolos de dólar César? ¿te acordás para qué era? para que no se mueva perfecto para que evitemos que cuando copiemos la fórmula para abajo se mueva del lugar la matriz fantástico ¿y qué era que teníamos que presionar para que aparezcan los símbolos de dólar? frente tengo que apretar FNF4 muy bien presionamos ahora FNF4 bueno eso es lo que es diferente a ver para entender hace rato vos pasaste abajo y después volviste cuando volviste presionaste FNF4 y uno de los dos nomás tuvo símbolo de dólar y tuviste que irte al primero y volver a apretar para que tenga también símbolo de dólar pero cuando ahora hiciste recién la selección y presionaste FNF4 sin salir todavía de esa caja de argumentos él ya le puso a los cuatro símbolos de dólar a tu rango eso es correcto correctísimo bueno pasemos siguiente argumento indicador de columna ¿qué hay que ponerle ahí? dijimos es un rango es una celda es un número ¿qué es? indicador de columnas me piden ¿qué era? ¿qué era que escribíamos ahí nosotros? en el ejercicio anterior yo te había dicho qué puntaje estaba en una de las columnas y vos me dijiste está en el medio de los tres pero escribimos algo algo escribimos ¿en qué columna se encontraba? eso contando de izquierda a derecha dijimos que era un número al pelo hasta ahí ya te di todas las pistas escribimos el número dos ahora ¿en qué columna está tu calificación? de las que seleccionamos ¿en qué número de columna está tu calificación? ¿qué número? ¿la columna número uno? no porque acordate que vos tenés que contar de izquierda a derecha y ese es de derecha ¿entonces la columna número cuatro? no, 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 no acuérdate atendé que algo tu matriz la columna número tres perdón eso sí porque tu matriz que era allá arriba selecciona tres columnas que están desde E F y G pero no es la letra de la columna lo que nosotros tenemos que cargar nosotros lo que tenemos que hacer es contar cuántas columnas fueron seleccionadas en la matriz y en ese número de cuenta que nosotros le hicimos un número va a tener esa columna que tiene ahora el dato que quiero tener como resultado que es calificación entonces contando de izquierda a derecha calificación está en el número tres el tres lo que tenemos que escribir fantástico disculpen que haga esta secuencia pero quiero nomás que ustedes se familiaricen con la lógica en el momento de cargar la función así esas preguntas te hace Excel para que vos cargues el dato correcto por eso nomás yo te hincho la pelota y te mantengo siempre enfocado en ese en ese dato bueno rango qué tipo de búsqueda tengo que hacer es una búsqueda aproximada o es una búsqueda exacta de acuerdo a los datos que estoy teniendo qué te parece que vamos a aproximado tiene ese problema bueno si era aproximado qué tenemos que escribir falso era vacío falso o verdadero o un número diferente de cero cualquiera de los tres falso justo es exacto si entonces como vos me dijiste aproximado yo quiero que escriba cualquiera de los que son aproximados o uno o verdadero o nada listo ahí le dice verdadero y está repito hace rato yo les dije que para los casos numéricos donde son los mismos valores que tienen que aparecer el aproximado es correcto porque el aproximado del uno es uno el aproximado del dos es dos el aproximado del tres es tres a ver cuando no estaba vamos a suponer algo vamos a suponer que decía en mi columna puntaje aparecía uno tres cinco y siete y no aparecía el dos y no aparecía el cuatro y yo tengo el dos para buscar y tengo uno tres cinco y siete si le pongo aproximado en cuál les parece que se va a quedar en el uno o en el tres porque no hay dos se va a quedar en el uno ¿por qué? porque si está ordenado de forma ascendente y le pongo aproximado acuérdense que el aproximado era digamos lo de tener que hacer la búsqueda y tiene que estar de forma ascendente ordenado se iba a quedar en el uno pero en este caso no es una búsqueda en donde yo tengo algunos valores que puedan no estar en la columna entonces sí o sí me va a traer correctamente cuando le digo que el valor este es aproximado pero atiendan que ojo que yo te dije que siempre tenés que controlar tu valor buscado atendé que vos le dijiste a Excel que tu valor buscado es siete quinientos y siete quinientos en tu primera columna que es escala está así como como aparece o no está tu primera columna que es escala está ordenada de forma ascendente y eso está bien pero siete quinientos que es tu valor buscado está en tu primera columna no no está entonces no puede ser aproximado pero podemos probar dale un poco dale un poco ¿cómo se llama? dale un poco aceptar si le damos aceptar y le dijimos aproximado o sea aproximado si está bien exacto lo que no puede ser ese es correcto ahí ya sale regular ahora quiero que te ponga en el botón en el en el cuadradito vas a darle doble clic al darle doble clic vemos que toda la información que está para abajo está con el borde grueso vamos a entrar en el botón para decirle rellenar ese informato y ahí vamos a empezar a controlar otra vez todos los unos tienen que ser malos vamos a mirar así visualmente si son malos todos los dos tienen que ser regular todos los tres tienen que ser buenos todos los cuatro muy buenos y si hay cinco tienen que ser excelentes si eso es así entonces esto está listo yo quería nomás aclarar que esto que hizo César ahora tiene una siguiente alternativa ¿cuál sería la siguiente alternativa? que César no haya marcado por ejemplo la matriz con las tres columnas ¿por qué? porque hace rato yo dije que para una búsqueda aunque yo tenga muchas columnas en mi matriz yo puedo definir las columnas que yo quiero usar nomás o que voy a usar nomás y no seleccionar toda la matriz entonces vamos a ver una alternativa entra un poco otra vez en tu o sea ponete en tu primera celda de esa columna calificación ahí en regular en regular ahí y darle clic en el botón FX el botón FX siempre es para que nos muestre nomás el panel el panel de argumentos ¿sí? bueno ¿qué va a pasar ahora? vamos a suponer que yo encaraba mi búsqueda de otra forma ¿cómo? yo decía ah no yo no quiero que 7500 sea mi valor buscado yo quiero que mi valor buscado sea el puntaje 2 entonces vamos a hacer un poco los cambios solo para verificar borrarle un poco ese B7 que tenés ahí en tu valor buscado en tu panel ahí borrarle ese y anda a seleccionarle al 2 que está ahí al lado de 7500 anda a seleccionarle hacerle un clic ahí ahí ahora es C7 mi valor buscado pero atiendan que si C7 es ahora mi valor buscado mi matriz no puede estar seleccionando desde la primera columna como escala la primera columna de mi matriz no puede ser escala tiene que ser puntaje ¿por qué? porque el criterio número 1 de buscar B es que el valor buscado esté contenido en la primera columna en la matriz aunque en mi planilla haya un título que diga que la matriz tiene tres columnas yo puedo seleccionar lo que yo quiero finalmente entonces vamos a hacer lo siguiente andate donde está tu matriz un ratito en tu panel de argumentos entra en donde dice matriz tabla donde está todo borrarle eso borrarle un ratito eso ahora vas a seleccionar vas a seleccionar desde el número 1 de puntaje hasta excelente quiero que seleccione hace un poco eso desde el 1 de puntaje ahí en F7 no pero de puntaje de tu matriz desde 1 ahí 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 desde ahí hasta excelente quiero que seleccione listo atendé que a propósito yo le saqué a escala de mi matriz ¿por qué? porque mi puntaje es ahora mi valor buscado y como si yo elijo un valor buscado el valor buscado tiene que estar contenido en la primera columna de izquierda a derecha mi primera columna es puntaje ahora entre esas dos columnas que seleccioné entonces hasta ahí estoy haciendo lo correcto lo que me falta es ponerle F4 ahora ese rango porque si no le pongo ustedes ya saben que al copiar va a correr y yo no quiero que corra para abajo entonces presiona FNF4 por favor ahora César va a aparecer ok apareció en un lado nomás y en el otro no ojo con eso entonces andate a donde está el F7 un poquitito más a tu izquierda dale un clic y ahí FNF4 ojo con eso siempre ocurre esto si entonces dale nomás FNF4 yo necesito ver en ese rango que los cuatro símbolos de dólar aparecen entonces cuéntanos más así si hay cuatro entonces ya está listo bueno pasemos al siguiente indicador de columna cuando ahora mi matriz tiene dos columnas nomás no puede estar correcto si tiene que ser la columna que le corresponda ahora a la calificación que es lo que yo quiero encontrar si lo que yo quiero ver como resultado y de puntaje hasta calificación ahora tengo dos columnas mi primera columna de puntaje y mi segunda columna de calificación por lo tanto voy a escribir un 2 ahora 2 muy bien y ahora el rango el rango decía 1 y 1 es aproximado para este caso aproximado es correcto si pero pudo haber sido falso que es lo más típico cuando yo voy a necesitar entonces o 0 o 1 ahora mismo es correcto entonces quiero nomás que noten que nosotros hicimos cambios en la búsqueda en la lógica de la búsqueda y me tiene que dar el resultado correcto vamos a ver si me da dale un poco a aceptar por favor César me dice regular hasta ahí está bien vamos a ver si lo demás me dice bien también dale doble clic en el en el puntero inferior derecho vamos a entrar en el botoncito le vamos a hacer rellenar sin formato y vamos a mirar y ahí si vuelvo a controlar todos los uno tiene que ser malo todos los dos tienen que ser regular todos los tres buenos los cuatro muy buenos y el cinco excelente si está todo bien quiere decir que una alternativa válida si entonces o hacía como hizo hace rato este César o hago como ahora les pedí hacer de la forma que quieran acá lo que se tiene que entender es que se tiene que respetar lo que Excel le pide a ustedes cuando hacen la carga de los datos que el valor buscado esté contenido en la primera columna que la matriz se seleccione desde la primera columna que le contiene el valor buscado hasta las columnas que ustedes quieran hasta el final de los datos que tengan o hasta la columna que va a contener el valor que ustedes van a retornar como resultado en tercer lugar el indicador de columna es un número y es un número que tiene que contar de izquierda a derecha tantas columnas hay en su selección no en lo que ustedes tienen digamos en la planilla y hayan seleccionado menos columnas solo de la selección de las columnas y es un número siempre siempre es un número el último si es una búsqueda exacta o si es una búsqueda aproximada aproximada siempre para rangos de datos que no se vean en la primera columna así tal cual y que deban estar ordenadas de forma ascendente y exacto o si es texto sí o sí ya es exacto o falso o cero y si es este número pero que esté en todos los números también puede ser aproximado inclusive aunque exacto es lo más lógico nada más que eso bueno quiero que hasta aquí compartas César te agradezco muchísimo vamos a vamos a pedirle ahora a otra persona que comparta entonces vamos a ir aprendiendo todos juntos no sé quién quiere compartir que no haya compartido todavía hasta acá los de cada cup ya cumplieron hoy a ver un poco ahí compartió alguien vamos a ver Juan dale nos vamos a encarnación bueno qué tal estamos Juan todo bien salió todo bien excelente quiero que ahora yo pues normalmente les decía a ustedes que pongan en color las pestañas que ya hicimos todo veo la pantalla de Juan que puso en color hasta fórmula en Excel y ahora le voy a mostrar cómo se puede colorear desde orden 1 que no tiene color hasta buscar B2 que ya hicimos todo entonces vamos a hacer lo siguiente Juan ahora mismo voy a estar en la pestaña buscar B2 y está bien ahora quiero que hagas lo siguiente quiero que en tu teclado presiones shift y con tu mouse te vas a ir a seleccionar la orden 1 que está antes de fórmula en Excel que ya tiene color verde ahí abajo en tu pestaña en la pestaña de los nombres de las hojas pero te faltó presionar shift no es control o shift no 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 shift shift presionar ahora shift y dale ahí ya está ahí se seleccionaron toda la hoja desde buscar B2 hasta orden 1 y ahora lo que vas a hacer es lo siguiente clic derecho y le vas a decir color de pestaña color de pestaña y elegirle el color que quiera solía ser verde no importa puede ser el color que usted quiera una vez que se hizo eso ahora vas a para poder salir de esa selección múltiple de hojas vas a irte a buscar B3 y en buscar B3 vas a hacerle un clic nomás sin shift sin control ni nada entonces buscar B3 ahora vamos a trabajar ahí y ahora todas las hojas ya están en el mismo color bueno acá quiero antes de hacer este ejercicio quiero explicar un poco de por ahí ya expliqué va a ser un repaso el lenguaje natural que es lo que significa lenguaje natural disculpen a los compañeros yo no expliqué todavía el concepto del lenguaje natural antes de esto o ya expliqué por ahí nomás aún no me pueden refrescar la memoria aún no dijiste que ibas a dale 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 entonces vamos a hacer lo siguiente a ver a propósito nos vamos un poco más a la derecha Juan a la derecha después del PESOC luego quiero ver celdas vacías entonces andá darte nomás a la derecha eso ahí ponete en cualquier parte en cualquier celda quiero que seleccione bueno vamos a hacer lo siguiente supongamos que nosotros queremos convertir algunos valores que tenemos en guaraní a dólares o viceversa de dólares a guaraní ese siempre es mi ejemplo nomás pero en realidad se puede hacer con cualquier tipo de información que ustedes tengan entonces vamos a suponer que yo voy a usar un tipo de cambio para hacer esa conversión en esa celda quiero que carguen el tipo de cambio ¿saben cuánto más o menos está del dólar hoy o ayer no importa si de compra o venta cualquiera ¿sí? ¿tienen alguna idea? de por ahí usan siempre ¿sí? 6.900 estaba la última vez ¿cuándo? ¿cuándo? 6.900 escribí eso 6.900 de por ahí está más está menos hoy no sé vamos a suponer que 6.900 es nuestro tipo de cambio bueno debajo del tipo de cambio quiero que escribas tres valores o sea un valor abajo otro abajo y otro abajo los que vos quieras los valores que vos digas están bien escribí nomás bueno en este caso vamos a suponer que esos son valores en dólares 2 dólares 3 dólares 4 dólares y nosotros queremos convertir eso a guaraníes supongámonos más que a la derecha ahí al lado del 2 vamos a hacer la conversión entonces cuando yo tengo que hacer una operación y tengo que usar un valor en dólares y hacer uso de un tipo de cambio ¿qué operación vamos a hacer una multiplicación o una división para pasar a guaraníes? multiplicación multiplicación entonces vamos a multiplicar va a ser más o es igual vamos a empezar una fórmula vamos a seleccionar el 2 vamos a multiplicar por el 6.900 y al hacer eso al darle enter me tiene que dar cuánto es hoy 2 dólares 2 dólares son 13.800 guaraníes ok pero si yo quiero copiar eso para abajo para que también convierta el 3 y también convierta el 4 ¿qué le tengo que hacer a mi fórmula antes de copiar? ¿le tengo que hacer algo o no? a P3 ¿le tengo que poner referencia absoluta o no? sí para que no se mueva de ahí ¿sí? entonces una opción es ponerle F4 o FNF4 vamos a ver en tu computadora ¿cómo es? FNF4 no sé si es FNF4 o F4 no más pero hay que ponerle ¿por qué? porque yo voy a copiar esa fórmula para abajo y quiero que se mueva el azul pero no quiero que se mueva el rojo por eso al rojo nomás le pongo los símbolos de dólar eso es lo que significa el símbolo de dólar enter primero enter para confirmar y ahora copio o doble clic o estiro igual no más voy a ver que ahora sí tengo convertido 3 dólares son 20.700 4 dólares son 27.600 guaraníes ok hasta ahí me captaron pero ojo que tuvimos que saber usar la referencia absoluta para poder lograr esto ¿pudo haber hecho de otra forma? sí pudo haber hecho de otra forma entonces vamos a hacer un poco lo siguiente solo para que se tenga en cuenta lo que estamos haciendo encima del 13.800 ponete un ratito y quiero que ahí escribas así lo escribí con referencia absoluta no importa que sea largo el título con referencia absoluta eso y al lado de ese título quiero que escribas con lenguaje natural con lenguaje natural y ahora vamos a entender el concepto de lenguaje natural bueno atiendan vamos a ir a ponernos un ratito donde está el 6.900 agarrarle al 6.900 quédate en esa celda y quiero que atiendan algo voy a marcarte para que sea más específico espera que un ratito te voy a marcar un ratito bueno atiendan que en el cuadro de nombres que está acá yo siempre veo la posición de la celda activa es decir donde estoy en la hoja él me muestra ahí en qué posición estoy bueno como estoy ahora en 6.900 6.900 está en P3 eso es lo que me está diciendo el cuadro de nombres pero ahora yo quiero que esa celda tenga un nombre hay dos formas de ponerle nombre a algo o a una celda o a un rango de celda en este caso mi ejemplo es una celda la forma más rápida es por el cuadro de nombre entonces si te vas y haces clic ahí donde te marqué en rojo en el cuadro de nombre él no en la flecha sino que en el texto ahí está él marcó la referencia de la celda activa que es P3 P de pato y ahora voy a escribir el nombre que quiero que tenga vamos a suponer que yo digo no este para mí es el tipo de cambio en dólares pero es más o largo porque es tipo de cambio en dólares para escribir así entonces lo mejor yo le quiero poner abreviado y le voy a poner T.C. dólar el dólar nomás lo que no sé si te va a dejar escribir pero prueba prueba T.C. dólar no yo decía símbolo de dólar proban a ver si te permite T.C. así todo de seguido nomás sin espacio voy a poner ahí te deja o no te deja dale enter el dólar es lo que no puede ser un símbolo de nombre o sea ese símbolo no puede estar en el nombre porque Excel usa para otras cosas entonces no te permite entonces no te permite que haya un símbolo de dólar pero entonces ponerle T.C. le pusiste ¿verdad? ya le diste enter a ese bueno atiendan que Juan le escribió T.C. en el cuadro de nombre y al darle enter le estoy confirmando a Excel que ahora esa celda quiero que se llame T.C. ¿estamos? ya está ya le dimos el nombre a una celda bueno ¿cómo sé que le di el nombre a una celda? bueno vamos a hacer las verificaciones correspondientes quiero que te vaya a otra celda un ratito a otra celda cualquiera de la hoja ahí quiero que mire justo estamos nomás en la en la columna T ¿verdad? por eso dice T3 no es nada no tiene nada que ver con nuestro nombre T.C. ¿verdad? bueno ahora ahora sí en el cuadro de nombre quiero que entre en la flechita entre en la flechita que está al lado del ahí bueno atiendan que hay unos cuantos nombres ahí buscar H1 buscar B4 cerro descuento escala hola casero y al último casi dice T.C. seleccionamos T.C. al seleccionar T.C. uno te deja el nombre T.C. en el cuadro de nombre y otro te lleva en la celda que ahora se llama T.C. entonces está confirmado que esa celda se llama T.C. esperen que un ratito que otra cosa iba a ser ah otra forma de confirmar ahora quiero que te vaya a otra celda no importa a dónde y quiero que ahora te pongas en esa celda en 6900 cuando vos te pones en 6900 ahora ya el cuadro de nombre ya no te va a dar la referencia de esa celda que era P3 sino te dice ahora el nombre de la celda entonces hasta acá les mostré cómo se nombra una celda de forma rápida con el cuadro de nombre ahora viene el uso que le vamos a dar o para qué es lo que le di ese nombre bueno vamos a ponernos ahora ahí debajo del título con lenguaje natural al lado de 13800 y vamos a hacer la misma fórmula que hicimos hace rato hace rato hicimos y empezamos con más o con S igual arrancamos más seleccionamos el 2 que era lo primero que seleccionamos P4 y vamos a multiplicar por el 6900 y vamos a ir a seleccionar al seleccionar ahora ya no tengo más la referencia tengo el nombre de esa celda y para qué es lo que me sirve tener el nombre en una fórmula porque al darle enter va a volver a salir el resultado correcto pero ahora con lenguaje natural ya no me permite Excel que entra a ponerle símbolo de dólar porque el símbolo de dólar era solamente para las referencias de celda no para los nombres o sea vamos a verificar un poco algo entra un poco en la celda un ratito por favor quiero que trates de ponerte el cursor famoso está siempre pegado eso ahí presiona un poco FNF4 o F4 nomás creo que era lo que vos presionabas el símbolo de dólar nos sale para los nombres ¿sí? es decir cuando yo uso lenguaje natural no necesito más usar el símbolo de dólar ¿por qué? porque al ponerle un nombre y cuando yo copio esa fórmula lo que se va a copiar es el nombre en toda la fórmula ¿qué va a cambiar? va a cambiar todo lo que tenga referencia relativa es decir P4 el azul va a copiar para abajo cuando yo copie para abajo pero ese quiero luego que copie para abajo porque mis otros valores 3 y 4 están abajo del 2 entonces cuando haga el copiado yo quiero que haga eso pero el lenguaje natural como siempre se mantiene referencia una celda se va a copiar así tal cual cuando copie para abajo y eso va a hacer que siempre sea sobre 6900 bueno vamos a verificar si eso es cierto enter y ahora quiero que le des doble clic para que te copie bien ahora veo que 2700 ya sale 27600 también quiero que entre un poco en el de abajo o sea lo que le pedí hace rato a César o a Francisco enter F2 enter F2 sí entonces veo que el azul corrió uno el rojo se quedó siempre en su lugar enter F2 vamos o FNF2 también puede ser eso el azul corrió y el rojo siempre en su lugar entonces ¿qué es lo que gano? y la verdad que una alternativa gano no tener que conocer ese tema de los tipos de referencia con FNF4 los símbolos de dólar etcétera porque con lenguaje natural también ocurre lo mismo aunque se mantenga siempre en la misma celda esa información que le di con lenguaje natural ¿qué tal para estar hasta acá? ¿se entiende va? se entiende me avisan por favor si hay alguna duda porque esto nomás es lenguaje natural entonces yo mis fórmulas mis funciones puedo sin necesidad de hacer referencia a celdas puedo directamente cargar con nombres ¿sí? entonces supongamos que ustedes tengan planillas ¿verdad? entonces hoy estamos en agosto y quieran hacer ¿cuánto es la producción de este mes con el acumulado a hoy o ayer con respecto al mes anterior? entonces en algún lugar de su planilla tengan el total de julio por ejemplo ¿verdad? entonces a ese número a esa celda a ese número le ponen ese nombre total julio 2021 pero todo abreviado nomás ¿verdad? o solo julio 2021 o J-U-L-C-21 cosas así ¿verdad? y eso usan en una fórmula entonces en la fórmula yo voy a ver cuánto porcentualmente estoy hoy con respecto al mes pasado entonces voy a tomar el importe acumulado del mes o de hoy a hoy ¿verdad? o ayer y ese valor voy a restar contra julio y eso voy a dividir contra julio para ver cuánto porcentualmente estoy de julio entonces ahí el resultado me va a salir está en un 30% está en un 50% por encima estoy en un 30% por debajo etcétera 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 entonces es una opción que Excel da para todas aquellas personas que quieran trabajar indistintamente o con referencia de celdas pero con referencia de celdas cuando yo quiero copiar y eso tengo que manejarlo de referencia absoluta símbolo de dólar F4 y cuando uso lenguaje natural es simplemente saber cómo se nombra y cómo hacer el uso del lenguaje natural en la fórmula para que cuando copie eso se mantenga siempre en la misma posición por llamarle de alguna forma sí bueno hasta aquí mi explicación de lo que es lenguaje natural desde acá lo que vamos a ir a ver es justamente lo que hicimos antes de hacer esta fórmula de verificar si la información que yo voy a usar en la fórmula ya tiene lenguaje natural o no tiene lenguaje natural entonces vamos a ir a ver eso esto ya está vámonos otra vez al principio por favor Juan y vamos a observar algo a ver nosotros estamos en un ejercicio de buscar B el ejercicio de buscar B se hace en las celdas de la columna B la columna D pero la matriz es lo que nosotros vamos a ir a seleccionar la pregunta es cómo sabemos si la matriz ya está nombrada o no está nombrada es decir si voy a poder usar con lenguaje natural o no entonces vamos a hacer un poco la selección antes de empezar seleccionar desde el 1 hasta el 7100 un ratito Juan y vamos a mirar en el cuadro de nombre ahí donde está en rojo si en el cuadro de nombre yo no veo ningún nombre ojo que G7 para mí puede parecer un nombre pero en realidad no es ¿por qué yo digo que no es? porque miren la celda activa la celda activa está donde él inició la posición en el 1 y el 1 está lo sombreado diferente a los demás seleccionado se ve G7 y si yo miro en el cuadro de nombre veo exactamente esa referencia G7 entonces quiere decir que ese rango no tiene nombre de lenguaje natural punto 1 punto 2 selecciona un poco desde código hasta 7100 por favor Juan y miren allá ese ya tiene un nombre justo nomás es de mi alumno de pollo casero que tuvieron usando este archivo entonces ya está guardado eso sí entonces vamos a suponer que yo digo ah mira pollo casero ah no yo quiero que diga Hilagro ¿verdad? entonces ¿cómo se cambia? porque yo no puedo cambiar por el por el cuadro de nombre o sea eso que estás haciendo ponle un poco Hilagro un ratito y dale enter y vamos a ver ok mira pollo parece que me dejó guardado ¿verdad? pero al seleccionar muestra Hilagro pero vamos a ver un poco algo porque yo les dije que hay una forma corta y una forma larga vamos a ver ahora la forma larga ¿dónde tengo que irme? en la cinta de opciones allá arriba voy a ir a buscar la pestaña datos en la pestaña datos ah no disculpame no hay nada espérate un ratito porque me está tapando ahí mis botones espérate un ratito voy a mover no no es dato disculpame es fórmulas andate un poco a fórmulas bueno atiendan que en el apartado fórmulas en el medio dice administrador de nombres es un botón grande ¿sí? ese botón administrador de nombres va a traer un panel donde van a estar todos los nombres de este archivo no de esta hoja nomás de este archivo que tiene muchas hojas y puede que salga una lista grande entra nomás dale clic y vamos a mirar ahí entonces vemos que hay una lista de todos los nombres que ya están hechos y ¿qué es lo que muestra? en la primera columna ¿cuáles son sus nombres? en la segunda ¿qué valor está tomando ese nombre? en la tercera ¿a qué se refiere? y ese ¿a qué se refiere? es ¿qué hoja? ¿qué libro? y muestra de una tipo una ruta digamos ¿verdad? en el ámbito y bueno el ámbito puede ser o este libro o solo una hoja ¿verdad? o sea cada uno cuando graba el nombre de forma larga puede definir en qué ámbito se va a ver ese nombre ámbito ¿qué es lo que significa? que si yo estoy trabajando en este libro solo pueda usar todo aquello que digan ámbito libro pero si dice solamente ámbito no sé filtro avanzado solo puedo usar en la hoja de filtro avanzado eso es lo que significa ¿sí? después en la última columna dice comentario en comentario si yo quiero cuando cargo cuando le doy el nombre a eso yo puedo poner algo en donde se defina qué es lo que está qué datos lo que hay cargado en ese rango o en ese nombre de lenguaje natural ahí van a ver todo así pues nadie le puso ni un comentario nomás bueno ¿qué es lo que tengo que hacer acá? tengo que buscarle a casero o a hilagro búsquenlo a casero o a hilagro ¿por qué casero o hilagro? porque casero era el nombre original y hilagro ahora es el nombre nuevo quiero que miren nomás que entre casero e hilagro tienen los mismos datos está duplicado por llamarla de alguna forma pero yo quiero definir que hilagro nomás esté en ese rango entonces yo le voy a borrar a casero voy a buscarle al botón eliminar pum le doy ahí él siempre me va a preguntar si quiero confirmar que quiero eliminarlo y voy a decir que sí desapareció ya casero ahora ahora está hilagro ok vamos a entrar en hilagro un ratito si le das doble clic a hilagro vemos si le puedes dar doble clic a hilagro bueno hilagro al darle doble clic entra como para editar que es lo que se puede editar se puede editar el nombre se puede editar bueno el ámbito veo que no le permite editar dice libro y punto está inhabilitado se le puede poner un comentario si poner un comentario cualquiera si ponerle ejemplo de lenguaje natural ponerle algo así cortito nomás ejemplo de lenguaje natural para ver nomás cuando salimos si se ve o no se ve esa descripción eso y abajo dice se refiere a y muestra nomás que estamos en la pestaña buscar B3 primero y después dice con símbolos de dólar es decir referencia absoluta que estamos seleccionando desde G6 hasta I16 que es el rango que ahora estamos marcando ahí por ejemplo si yo quiero sacarle columna sacarle fila aumentarle columna aumentarle fila puedo hacer el cambio si es que esa es la idea pero si no directo aceptar al darle a aceptar va a volver a verse la lista y en la lista ahora si se ve un comentario que es el que escribimos recién nada más que eso entonces si yo quiero organizarme de tal forma a que todos mis lenguajes naturales nombrados en mis planillas tengan una descripción para que yo al mirar sepa de qué se trata entonces puedo ponerle comentarios si no y ojo que los comentarios solo se pueden poner por acá no se pueden poner por el cuadro de nombre el cuadro de nombre para hacer la la definición rápida nomás si bueno dale nomás cerrar y con esto estamos con esto ya les mostré básicamente todo lo que corresponde al lenguaje natural bueno para qué queríamos nosotros nombrarle a Hilagro o a la matriz con el nombre Hilagro para usarle dentro de la función buscar B y eso es lo que vamos a hacer ahora bueno vamos ahora a cargar la función buscar B hasta acá vimos todas las opciones todos los botones FX el librito este de la cinta de opciones en fórmula y ahora vamos a empezar a hacer de forma escrita la carga ¿sí? ¿por qué? porque yo también en la medida que voy usando las funciones me voy a ir acostumbrando y ya voy a saber de memoria cuáles son los argumentos y después es más fácil y más rápido escribir nomás ya la fórmula entonces yo le voy a ejercitar ya a ustedes para tratar de escribir sus funciones bueno vamos ahí debajo de descripción al lado del número 5 en la celda B7 siempre una función empieza como una fórmula o con más o con es igual pueden escribir como quieran y vamos a arrancar la función se llama buscar B por lo tanto tengo que escribir eso ¿sí? sea con minúscula o con mayúscula no pasa nada él me va a ir mostrando la lista de lo que va coincidiendo con lo que voy escribiendo puedo hacerle doble clic o si quiero usar el teclado es con tabulador la tecla que está a la izquierda es la letra Q y ahí estamos yo tengo un mapita ahí abajo es un rótulo que muestra cuáles son los argumentos en los que yo voy a tener que empezar a cargar quiero que vean que se marca en negrita el que voy a tener que cargar que es valor buscado en este caso voy a tener que atender lo que tengo que hacer atiendan yo necesito ver una descripción pero la descripción que quiero tiene relación con el código de la izquierda por lo tanto si yo voy a entender que mi matriz nombrada recién como milagro su primera columna tiene código código tiene que ser el valor buscado entonces el código coincide con los datos que tengo en la primera columna coincide por lo tanto mi valor buscado es el código 5 ese que está ahí a la izquierda seleccionar nomás esa celda ese es tu valor buscado listo punto y coma eso también cuando se hace de forma escrita punto y coma es el separador de argumento cuando hacía con el panel de argumento no necesitaba escribir punto y coma bueno en este caso ahora tengo que decir a qué matriz me voy a referir ustedes ya le dieron el nombre por lo tanto pueden escribir ahí el nombre que le dimos le dimos hilagro entonces vamos a escribir hilagro cuando yo empiezo ahí abajo ya aparece también entonces también puedo seleccionar con doble clic o con tabulador y eso va a terminar escrito vamos a suponer que yo no me acuerdo cómo se llama pero sé que es la matriz borra un poco ese el hilagro que escribiste recién anda a seleccionar desde código hasta 7100 eso que está haciendo ahora Juan es lo que le ocurrió hace rato no me acuerdo si a César o a Francisco que hizo la selección y le mostró escala en vez de mostrarle un rango ahora por ejemplo seleccionamos nosotros porque no nos acordamos y ya nos sale una palabra eso significa entonces el uso del lenguaje natural bueno excelente punto y coma el siguiente es el indicador de columna bueno acá lo que yo tengo que entender es en qué columna se encuentra la descripción de mi matriz número 2 fantástico contando izquierda y derecha es la del medio listo punto y coma y ahora rango si es que voy a hacer una búsqueda aproximada una búsqueda exacta que dijimos que vamos a bueno en este caso exacto es falso si querés seleccionar la lista o si querés le escribí cero también eso ya depende de bono ok se cierra paréntesis y tendría que ver si el código si la descripción corresponde con el código si miro en mi matriz barras corresponde al 5 entonces ya estamos ahora vamos a hacerle doble clic para que se copie para toda la columna y yo tendría que ver la descripción de cada código de acuerdo a lo que tengo en la matriz voy a hacerle esa opción de rellenar sin formato y eso es lo que estamos viendo entonces vemos que la información es la que corresponde vamos a hacer un control visual por lo menos de los datos a ver si eso está todo bien y una vez que que está visible que está todo bien entonces ya estamos para pasarnos al siguiente que tal pasamos hasta acá gente se está entendiendo lo que estamos haciendo no sé si se está escuchando bien se está viendo bien por favor comenten para saber si estamos avanzando o no especialmente los demás y los que no son Juan ok estamos escuchando bien bueno Vidalina sí profe estoy siguiendo dale dale ok perfecto seguimos Juan vamos a hacer ahora nuestro cálculo de precio unitario y precio unitario y ahora le voy a mostrar ya que estamos viendo cosas nuevas vamos a ver otra cosa más nueva todavía dale nomás empezar nomás como fórmula está bien va a ser otra vez buscar B empezar nomás con la B larga donde me aparecía el nombre del cuadro me aparece buscar B ahí en la esquina cierto cierto tenés razón porque eso anda un poco dale click en buscar anda un poco seleccionarle a ese nombre él te inserta ya ahí pero mira que te inserta como si fuese y él trata de intuir nomás lo que vos vas a hacer o sea ve que vos estás en una planilla donde ya usaste buscar B entonces él dice ah mira te va a usar otra vez buscar B entonces le voy a poner acá para que use ¿verdad? ah entiendo intuitivo siempre Excel ¿verdad? y trata de mostrarte qué opciones tenés pero puede que uno iba a hacer eso igual nomás él te muestra ¿verdad? entonces si le das click él te inserta nada más que eso ¿sí? entiendo bueno empezamos ¿cuál es nuestro valor buscado ahora? porque ojo que queremos ver el precio unitario el valor buscado acuérdense tiene que estar en la primera columna ¿sí? entonces cantidad ¿está en la primera columna? no en la primera columna de mi matriz está el código descripción ¿está en la primera columna? no mi descripción está en la segunda columna código ¿está en la primera columna? sí entonces mi valor buscado es código básicamente hago el descarte nomás de cuál tendría que ser mi valor buscado siempre y cuando voy a usar siempre la misma matriz hilagro ¿sí? punto y coma ahora sí es hilagro que si quiero escribir o si quiero seleccionar y otra cosa si no quiero seleccionar y no quiero escribir el nombre ¿cuál es una alternativa? borrarle un ratito nomás para mostrarle esa alternativa casi siempre uno usa siempre una forma nomás no todas las formas ¿verdad? pero es bueno conocer si presionas la tecla F3 o FNF3 proba un poco cuál es en el tuyo en tu caso Juan José ahí está quiero que miren que con F3 o con FNF3 sale una lista que era la misma lista que me daba el cuadro de nombre pero cuando yo estoy cargando una función no puedo entrar en el cuadro de nombre entonces esta es una alternativa para poder ver qué nombres hay para poder seleccionar de ahí bueno ahí la otra vez que yo seleccione una que no tiene nada que ver con esto pero en realidad en este caso es hilagro por lo tanto voy a seleccionar hilagro y ahí vamos a ver otra vez esa alternativa o escribo hilagro o selecciono la lista cuando escribo la H o le presiono F3 y selecciono la lista o me voy a seleccionar cualquiera de todas esas me va a mostrar el nombre de lenguaje natural indicador de columna ¿en qué columna está ahora el precio unitario? tercero contando izquierda derecha tres muy bien escribo el número tres punto y coma búsqueda aproximada o búsqueda exacta sería si es precio aproximado o no 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 ojo que no estamos hablando del precio estamos hablando del valor buscado siempre cuando yo tengo que definir si es exacto o aproximado yo tengo que acordarme de comparar el valor buscado ese que seleccione el 5 con la primera columna de la matriz que en este caso son los códigos y tengo que ver si el valor que está ahí aparece como tal entonces puede que sea falso pero si no aparece entonces tiene que ser aproximado en este caso aparece por lo tanto es exacto y puedo escribir o falso o cero cierro el paréntesis le doy enter y tengo que ver si el precio unitario corresponde al código 5 si miro el 5 en la matriz y veo su precio unitario es 2.200 y ese fue el valor que me salió quiere decir que está correcto ahora voy a copiar voy a sacarle el formato y voy a ver uno a uno a ver si no te digo que todos pero por lo menos algunos a ver si por lo menos están bien los que estoy controlando si lo que estoy controlando que sean 3 o sean 2 están bien y por lo que vemos todo lo demás también va a estar bien si hay forma de controlar todo fantástico pero si ponerle que tenés 10.000 datos que controlar por lo menos 3 o 4 controla el 1 de arriba 1 de abajo 1 del medio y si los 3 están bien quiere decir que los demás también van a estar bien entonces más o menos así va a ser un control rápido visual si justo lo que controlo uno de abajo uno del medio uno de arriba están mal y ahí quiere decir que algo está mal entonces tengo que entrar digamos a verificar que pudo haberse cargado mal para poder hacer la modificación pero en este caso estamos atienden que les dije que les iba a mostrar una alternativa ¿cuál es la alternativa? bueno hasta acá ya conocemos que en buscar B podemos usar la referencia absoluta con los símbolos de dólar para que la matriz no se mueva cuando tengamos que copiar el lenguaje natural pero para eso tuvimos que conocer este tema de entrar a nombrar si ya está nombrado ver cómo se llama porque ese nombre voy a usar o al marcar me va a salir un nombre cualquiera de esas opciones son lenguaje natural y ahora una tercera opción que puede que ustedes conozcan o no pero yo sí o sí les quiero mostrar porque a veces aunque yo no lo utilice puede que otra persona haga una planilla y me pase a mí yo mire su planilla y miro y no entiendo qué es lo que estoy viendo entonces quiero que ustedes puedan identificar eso porque suelen usar también acá en funciones de búsqueda en cualquier función o en cualquier fórmula entonces eso es lo importante de entender y de paso practicar para que ustedes también sepan hacer bueno quiero que entre otra vez a ese precio unitario 2200 al que recién hicimos y vas a hacer lo siguiente vas a borrarle a tu matriz y lagro vas a entrar en tu fórmula un ratito borrarle a tu matriz y lagro o sea al que está escrito ahí dentro de la función eso bueno atiendan acuérdense que cuando nosotros estábamos practicando con el tema de fórmulas y llegamos a ver el los operadores de referencia los operadores de referencia eran como se llama dos puntos y eran punto y coma punto y coma se usaba para poder entender que una celda con otra celda eran esas dos celdas las que las que iban a aparecer en la fórmula y dos puntos se entendía como que si yo seleccionaba una celda y me iba a otro lado a seleccionar otra celda todo lo del medio también quedaba seleccionado ¿por qué les digo esto? porque ahora nosotros vamos a en vez de seleccionar matriz en vez de seleccionar nombre de lenguaje natural o de hacer referencia absoluta vamos a hacer la selección de columna completa ¿qué significa eso? quiero que miren que la matriz está en tres columnas en la columna G en la columna H y en la columna I pero como yo le digo a Excel que quiero seleccionar columna completa escribiendo escribiendo va a ser de la siguiente forma escribe un poco G de gato ¿verdad? la letra G no importa si es minúscula en la mayúscula dos puntos G de gato dos puntos G de gato atende que algo haciendo esa escritura yo le doy a entender a Excel que toda la columna G voy a usar pero mi matriz no está en una sola columna mi matriz está en tres columnas hasta la columna I tengo que decirle pero les escribí nomás ese dos puntos para que entiendan que solo escribiendo así Excel entiende que es la columna completa borrarle un poco a propósito otra vez esa G y el dos puntos y dejarle a la primera G nomás visible quiero que entiendan que esa G no le hace entender a Excel que es la columna completa sí o sí es dos puntos G para que él entienda eso pero ahora vas a escribir otra vez dos puntos pero no le vas a poner G le vas a poner H un ratito quiero que entiendan que cuando le dije ahora dos puntos H él entiende que de la columna G hasta la columna H pero son columnas enteras sí es decir no se quedan en la fila 5 hasta la fila 15 16 que son los datos de mi matriz tengo toda la columna seleccionada bueno y ahora voy a dejar en el que voy a usar que es G dos puntos I borrarle nomás la H y ponerle la I ahí yo puedo ver que entonces estoy seleccionando las tres columnas pero ¿por qué se hace la selección de las tres columnas? porque si selecciono las tres columnas es decirle a Excel que aunque copie para abajo las tres columnas siempre van a ser las tres columnas enteras y no va a haber movimiento de lugar por llamarle de alguna forma dale un poco enter ahí por favor dale enter quiero que veas que aunque le cambiaste el nombre y la agro por las tres columnas enteras él entiende que son los datos de la matriz también y si le haces doble clic al 2200 para copiar en toda la columna vamos a ver que los valores que salen salen toditos correctos ¿sí? entonces ¿pero por qué salen toditos correctos? y porque para entender vas a hacer la misma secuencia otra vez de enter F2 enter F2 enter F2 por favor Juan José ahora si le hacemos enter F2 vamos a ver que el azul va bajando ¿sí? seguí nomás enter F2 enter F2 enter F2 el azul baja pero el rojo como siempre hay columna completa se mantiene en la columna completa es decir no tiene forma de bajar ni de subir porque hay columna completa entonces es una tercera alternativa a lo que yo ya estoy conociendo una opción era la referencia absoluta otra opción era el lenguaje natural y esta es una opción donde veo que se selecciona la columna completa y también tengo los valores correctos entonces ya es una cuestión de cual quieran utilizar ustedes los tres le van a dar el resultado correcto esto es útil para usar cuando la matriz es lo único que va a estar en esas tres columnas ¿por qué digo esto? porque puede ocurrir lo siguiente dale un poco enter un ratito o sea salí nomás de ahí quiero decir dale un escape quiero decir hace un poco algo solo porque ahora te lo voy a pedir quiero que selecciones desde matriz hasta 7100 esa puede desde matriz hasta 7100 y vas a cortar esa matriz cortamos un ratito y andate en realidad control x o cortar igual y andate allá abajo del 10 ahí en esa celda abajo del 10 nomás ponete y ahí pega un ratito un ratito ojo cuando hicimos el corte la información sigue estando en la misma columna por lo tanto ningún dato varía todos los datos están correctos todavía pero atiendan que a propósito en esa columna yo voy a poner datos que son similares a mi matriz entonces vamos a hacer lo siguiente primero vamos a suponer algo acuérdense que el primero es código 5 a propósito ahí en esa misma celda donde está escribe un poco 5 también bueno andate a la derecha a la derecha del 5 vamos a suponer que no van a ser los mismos datos de la matriz a propósito voy a poner cualquier cosa ponerle un poco al lado del 5 ponerle lo que vos quieras que no sea las descripciones que nosotros estamos usando cualquier cosa escribile lo que vos quieras ok y al lado de caño ponerle un valor el valor que quiera bueno atendé que bien le pusiste 3000 ¿verdad? bueno miren el valor correcto del precio unitario del 5 en mi matriz es 2200 pero ahora yo tengo un valor que contando de arriba a abajo o mirando de arriba a abajo está antes del otro 5 de mi matriz acá es donde yo puedo tener inconvenientes con esta forma de utilizar la selección de columna completa cuando en mi matriz perdón cuando en mis columnas yo no tengo solo los datos de mi matriz yo puedo tener este problema que el 5 de mi búsqueda me toma el 3000 que tiene ese valor y no el 2200 que tengo allá abajo miren que 5 hay dos veces en la fila 7 hay un 5 y veo que el precio unitario de ese es 3000 no es 2200 y ese ya es incorrecto entonces ¿qué es lo que hace Excel? de toda la aparición de la información en la columna completa él agarra el primero que aparece contando de arriba a abajo y este puede ser un inconveniente para mí otra cosa es que lo primero que aparezca sea la matriz y no me importa más lo que aparezca más abajo pero vamos a ver un poco si eso es cierto ¿qué vamos a hacer ahora? quiero que seleccione estos tres datos que escribiste recién seleccionamos un ratito cortarle y anda a pegarle debajo de la matriz del último del 10 ¿sí? ahí pegarle un ratito ahí bueno igual más igual más ahí ahora ¿qué quiero que hagas? vamos a mirar un poco qué tiene el valor ahora miren el valor el valor ahora para 5 es 2200 entonces a lo que voy es si lo primero que voy a ver aparecer en la columna G, H, I estos son los datos de la matriz esos son los valores que se van a tomar después puedo poner no importa que coincidan los valores él ya no va a tener más en cuenta para que aparezcan ¿sí? entonces esta nomás una desventaja o ventaja o desventaja de usar esa forma de hacer y por eso repito si en las columnas G, H, I lo único que voy a tener van a ser los datos de mi matriz es válido usarlo pero si voy a tener antes de eso algún que otro dato entonces puedo encontrarme con esta situación en donde tenga valores erróneos y no correspondan para el resultado final de mi informe por llamarle a una forma ¿se tapa entendiendo lo que estoy diciendo chicos? entonces con esto mostramos cuáles fueron todas las alternativas a partir de ahora todos los ejercicios puedo intercalar entre todos los demás ¿sí? bueno vamos a ponerlo otra vez en su lugar quiero que le vuelva a seleccionar a la matriz y a ese valor que pusiste abajo cortarle y llévale nomás en su lugar otra vez para que no haya problemas eso también no les mostré la descripción cuando usamos nosotros el nombre de Hilagro en la descripción no hubo ningún cambio de descripción es decir aunque le haya puesto caños hace rato al 5 al 5 que le puso arriba la matriz la descripción de los 2 5 siempre fue barra ¿por qué en este caso no hubo problema? porque en ese caso en la fórmula se refiere a el nombre de lenguaje natural Hilagro y no a la selección completa de columnas entonces eso hizo que aunque haya datos encima abajo de la matriz igual se refiera siempre a la información que está dentro de Hilagro sin embargo con la columna completa si tengo ese problema de tener información arriba o abajo siempre se va a agarrar lo que está primero a lo que está después entonces eso es lo que también tenemos que comprender cuando este tipo de información se vea así entonces a lo que voy no más después que yo diga no pues yo no voy a usarlo pero justo hace otro en otra planilla me envían a mí yo tengo que tratar de analizar y cuando miro veo que en su en su fórmula hay un G2.i yo no sé qué es lo que significa G2.i porque nunca he visto que esto era así entonces para que entiendan Excel de esa forma muestra cuando la selección es de columnas completas y eso nomás es lo que les estoy mostrando para poder entender bueno perfecto una vez visto eso lo que ahora quiero que hagamos es la fórmula del total el total tiene que ser una fórmula nomás que multiplique la cantidad por precio y eso nomás quiero que hagas un ratito ahí Juan entonces dale 20 por 2 200 va a salirnos nuestro valor de ese de ese código de esa descripción eso vamos a copiar en toda la columna vas a darle doble clic en el puntero inferior derecho ahí y vamos a sacarle el formato vamos a decirle otra vez que rellene ese informato lo que yo tengo acá es básicamente la información final de lo que se va a comprar de lo que se va a vender o lo que fuese dependiendo del lado del que estoy ¿verdad? bueno acá lo que quiero hacer es lo siguiente también Juan si yo te digo de todas las columnas que se puedan totalizar quiero que totalices ¿cómo vas a totalizar? ¿cómo normalmente hace un total la sumatoria de las columnas? muéstrame cómo haces vos normalmente ok hace nomás hace nomás tranquilo hace la sumatoria vamos a ver cuánto totaliza el total muy bien ok escribiste la función suma empezaste como fórmula le pusiste un paréntesis y seleccionaste el rango y le diste enter ahí veo que la información totaliza 3.014.000 ok ¿qué otra columna se puede totalizar? aparte de total la cantidad la cantidad muy bien ponete un poco ahí y totaliza o sea en realidad puedes hacer como quieras y ahí me parece que puedes copiar y puedes pegar copia y pega y ahí ya está el total de las cantidades es de 4.90 descripción no puedo totalizar porque es texto código no puedo totalizar porque son códigos en realidad puedo pero no me van a dar ningún dato razonable precio también puedo totalizar porque son precios pero no es razonable sumatoria de precios unitarios digamos entonces son las dos que se podían totalizar bueno ¿por qué te pedí totalizar esos dos? porque quiero mostrarles cómo se puede hacer el total de una sola vez de las dos columnas al mismo tiempo ¿alguna idea que se te ocurra Juan? bueno vamos a hacer lo siguiente quiero que notes algo los totales están en la misma fila en la fila 18 borrarle un ratito los dos totales bueno ahora así como hiciste el total en cada columna en uno lo hiciste en otro copiaste y pegaste quiero que ahora te posiciones en las dos celdas donde van a estar los totales al mismo tiempo y eso se hace con control ¿sí? entonces en uno ya está y en el otro con control y cuando los dos ya están seleccionados ahora te va y le da autosuma allá en el botón de autosuma andate un poco un ratito en el botón de autosuma dale un clic y al momento de presionar directamente los totales ya salen en los dos lugares donde vos te posicionaste pero para eso hay que entender que estoy debajo de columnas numéricas que Excel va a entender que se van a totalizar entonces si tengo 10 y las 10 están así de forma discontinua yo puedo ir seleccionando nomás las 10 primero y de una veo los totales de las 10 columnas siempre y cuando haya seleccionado antes ahora si las columnas están todas juntas entonces selecciono todito y le doy sumatoria o hago la sumatoria uno y arrastro y se va todas las que están al lado de la otra nada más es una forma nomás de hacer algo distinto y más rápido nada más que eso bueno perfecto hasta aquí Juan quedan 5 minutos vamos a darnos ya para esos 5 minutos entonces hasta aquí la clase de hoy lo que viene lo que viene en la siguiente va a ser terminar nuestra función buscar B empezar a buscar H y después de buscar H vamos a tener digamos las funciones lógicas así que es demasiado bueno comprender al menos para manejar Excel bueno vamos a dejar hasta aquí por hoy ¿les parece? estamos entonces gente nos vemos en la siguiente clase que tengan buen fin de semana que descansen yo voy a procesar el video y le voy a estar pasando como siempre al correo y al whatsapp estamos muchas gracias nos vemos en la siguiente chaucito chao chao chao